Hola, ¿qué tal? Soy Berta Colteniuk, artista visual. Muy contenta de participar en esta exposición con Archivo Colectivo, con dos excelentes artistas jóvenes, bajo la curaduría de Daniel Garza Usaviaga. Bueno, para mí es muy importante esta nueva etapa en la que estoy presentando obra reciente, que es una nueva paleta cromática que hice a partir del sentimiento del encierro de la cuarentena, que en un principio inició con piezas muy estridentes, pero después me fui evocando a colores muy tenues, muy suaves, muy sutiles, con un sentimiento de fragilidad, de vulnerabilidad y hasta de ternura, porque también se necesita un poco de ternura en estos momentos.